Y aquí Rojas, el exombre del topa, Manción y toca a River, topa de delante, con vértigo, con precisión, centro de Manción y muy bueno, Sánchez! ¡Gol! ¡Azón! ¡River! De la mano del burieco, River le juega, ataca y se entusiasma con el bicampeonato, centro de Manción y volea magnífica de Sánchez! ¡River gana! Apareció el campeón, River 1, con el 2 a 0, 2 minutos del primer tiempo, Carlos Sánchez que no lo quita por su pasado, el autor del gol! No, pero esto fue un Horacio, esto fue un gran gol. El arquero y el capitán de River se queda con la pelota, Mora, corre Teo, Mateo Valle para el segundo, Teo, go, 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 go! ¡Gol! ¡Gol! ¡River gana 2 a 0 y Teófilo Gutiérrez! ¡Es el autor del gol! Y va Furemori esta noche Furemori. ¡Hora! ¡Gol! ¡Gol River! ¡Para que lo celebre toda la noche Julián Gallardo! ¡Para que floten los corazones millonarios! ¡Para que Belín no entranes! ¡Aquí el Balvinas Argentina! ¡Gana River! ¡Pum! 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 Busca Gutiérrez con ganas ¡Tomi Martínez! ¡Gutiérrez se adopta! ¡No! ¡Sí! ¡Va a ser un golazo! ¡Teo! ¡Teo! ¡No! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Tocan! ¡Tocan! ¡Y tocan! ¡Apareció el colombiano para poner el cuarto gol de la noche! ¡Para que River grite! ¡Grite fútbol! ¡Aquí en Mendoza! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Tami Martínez! ¡Entraron tocando! ¡Con categoría de finoteófilo! ¡Y ahora! ¡En 18 minutos del segundo tiempo! ¡River 4! ¡Todo el club de Mendoza!